hola 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 a todos mis queridísimos loles hoy en el 77 estamos aquí en el video games esto red de redemption 2 episodio nunca me acuerdo ya lo sabéis perfectamente no hace falta que lo repita siempre tampoco me acuerdo de cómo nos quedamos el último el último directo pseudo directo mini directo no llega un pedo de directo fue porque me iba con la conexión y acabé haciendo un vídeo offline es indiferente en en tweets entra y sale gente entra y sale así que no hay tengo continuidad de gente que vaya a seguirlo todos los días así que me importa una mierda pero sí que he grabado un episodio vamos a continuar ahora un poco de sincronizado el vídeo y audio y no me jodas clara que me está discutiendo macho a un poco de sincronizado el audio propiedades me estás asustando clara tengo por aquí apuntado la hoja aquí hoy escritorio está bien micro fa auxiliar está bien debería ir todo bien perfectamente va bien ahora clara esperemos espero que sí a ver si se va se va a lo mejor unas décimas puede ser pero muy poco prácticamente que ni se nota no si quito esto sí que se nota ahora mismo porque yo estoy moviendo por ejemplo muevo la mano subo la mano bajo la mano ahora se notará un montón ahora ahora se nota menos o sea simplemente subo la subo la mano bajo la mano bajo la mano ahora se nota menos si más o menos vale me alegro con un sismo gracias clara pero que está pasando ahí se van a matar aquí es una mujer que no quiere estar en la cocina en estos tiempos que ocurren no en estos tiempos i was out in the fields i can hunt carry a knife or use a gun but i tell you you keep me here i will start this battle coot and serve him for dinner damn mouth you crazy gotta and fish life Danke ¡Pero bueno! Malo, ya empiezo a ver colorines ahí en la... en lo del streaming. Sí, claro, aquí está mi lista y... ¿Puedes postar esta letra para mí? ¿Cuándo estás ahí? ¡Vale, princesa! ¿Ves conmigo ahí, mujer? Así que he graduado de comer de vegetales a comer. ¡Suscríbete la boca! Ni no ni no... Ah, es por aquí, coño. Si yo hago así... Ya va, automáticamente. Ahora si suelto la X... Se para. Nada, que tengo que estar así todo pronto. Así no se hace, eh, chicos. Se hace con suavidad. ¡Qué guiño, 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 guiño! Está imitando a Pearson, ¿no? para el Señor de arriba, que tu salud no se deterioró más. Blah, blah, blah. Desculpe. Espera un segundo. Escucha esto. Desde que nos hemos correspondido a la última vez, he viajado a la larga, haciendo ningún nombre pequeño para mí. Antes de preguntar, yo todavía tengo que tomar una esposa, pero bueno. Hijos de puta. Cuando se establecimos en algún lugar nuevo, Strauss se va a ir a la ciudad. No jodas, hemos... Este es el avalón, tuyo. A payas, normal. Me estás tomando el pelo, ¿no? Lo mejor es que nos hemos quedado ahí atorados. ¿Qué hacen? Ah, vale. Aquí estamos. Así, ¿qué es el plan? ¿Yo lanzo el carcador, mientras tú...? No, ¿estás maldito? ¿Por qué? No, no pensamos que nos íbamos. ...Los íbamos. No íbamos, no íbamos. Nos robamos fíjitos que robamos otras personas. Estas personas están tratando de viajar. Entonces, te miras al en el y compras de comida para comer. No armas. ¿Tienes seguro? Esta vez, va a haber tiempo para matar de pronto. Sí, sí, sí. Correo, correo, correo. Buenas tardes. ¿Uno tienes un primo que se llama Pearson, no? Ver catálogo, pero ver catálogo. Revolvers. No me interesa. Espera volcán. No, yo quiero las pistolas. A ver, las pistolas. ¿Esto es lo que hay? Coño, pues hace más daño que lo otro, eh. Vamos a ver si podemos mejorarla. Componentes. Empuñadura. Ah, no mejoras nada. Vale, perfecto. No me interesa. Longitud. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Miras de hierro. Puta madre. Estilos. Estilos. No me interesa en absoluto esto de estilos. Quiero otra pistola volcánico, por favor. Componentes. ¿Qué? Y puladuras no? Era aquí. Longitud. Señor, por favor, calles un rato. Estoy ocupado. Vale. Miras de hierro. Vamos a ver qué más tienes. Vamos a ver qué más tienes. Carabina. Lo. Blancasta de repetición. No interesa. En propiedad. En propiedad. No puedo tenerlo. No puedo tenerlo. En propiedad. Fusil car... Carcano. Car... Carcano. Carcano. Vale. Escopetas. Escopetas de repetición. ¿Por qué no puedo tenerla? No lo sé. Nada. Chorradas que a mí me da la gente. Yo quiero fusiles. Fusiles es como lo de la carabina. Lo que tenemos de normal, ¿no? Vale. Ya pasamos a las escopetas. Accesorios. ¿Hay algo más que no tenga? No. Está todo. Vale. Pues ya está. Venga. Hasta luego, caballero. Uy. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Joder, vale, muchacha Hasta luego, eh, que te den por culo Puta, es un normal Ah, madre, que la parió, tú Oye, ¿yo puedo tragar un banco? La puerta, carajón ¿Qué? ¿Yo me quiero alterar? Vaya, pues ya no me puedo enterar Buenas tardes Pensaba que era, no sé Una misión o algo, pero ya veo que no Buenas tardes Joder Pagar recompensa ¿Pagar recompensa? ¿De qué? ¿De qué debo yo una recompensa? Vamos a ver 127 paus No pienso pagar una recompensa De 127 paus Enviar correspondencia Pues vamos a enviar esta Y vamos a enviar esta Has enviado como mínimo Las coordenadas De hueso de dinosaurio Para cobrar la recompensa Vuelve a cualquier oficina de correos Cuando hayan pasado Al menos 24 horas Iba a recomputarle con el arma Pero Me voy a reprimir un poco ¿Sería capaz de hacer un directo Sin matar a una puta persona? Aparta ¿Se pueden caer las tablas? Se le caen las tablas ¿La recoge? ¿La recoge? Recoge las tablas va Dame ese gustazo No es que vaya sin recoger las tablas Pero bueno ¿Cuánto te ha costado esto? Creo que esto es todo Gracias Aquí Lleguélo por ti ¿Ok? Gracias Bueno, le doy a la vuelta ¡Oh Dios! No me he pedido Por esa puta ayuda ¿Por qué no te lleves? Ok Vamos, señora Voy a ir Que me la van a liar Ay, que no tengo la puta Me oro Habrá que probar esta En algún momento Yo por si acaso La llevo desenfundada Ahora ya no tengo por qué tomar nada De momento No me he pedido No me he pedido Como te dije Mi esposa y yo Compartimos todo el trabajo No me he pedido Con una flor en su cabra Y haciendo pie de chile Todavía no me he pedido No me he pedido No me he pedido Pero Si No me he pedido Perdón, me he perdido. Encontrar otra que. Verás. Pero bueno. Uy, ¿que no tengo puestor automático? Venga ya, hombre. Acabas de estropellar a uno. Es una que hijoputa. Me cago en... Aquí no se va nadie. Ya, a ver si hemos ganado algo. Ah, que no puedo... ¡Me dejan satear! Pero bueno, si no ha hecho nada la muchacha. Si literalmente lo ha hecho todo puto a madre. Vamos a ver si podemos atacar. Espérate. ¿Por aquí qué hay? Ah, bueno, podemos tirar por aquí perfectamente. No creo que ocurra nada. No creo que ocurra nada. ¿Qué es eso? Ah, vale. Ah, acá. Sacadores de Lemoine. Esa es la resistencia, creo que algo así, ¿no? ¿No? Qué chaves de fijo, esta es bruta. No, no. Pero bueno. Pero bueno. Ay, voy a buscar una cosa. Este, este señor me interesa a mí. Hay un barril... Tiene que haber un barril por algún lado. Tiene que haber un barril por algún lado. Que digo que no lo vayamos a... Que digo que a lo mejor tampoco lo encontramos, ojo. Que es del puto cocainómano este. De este no. ¿Dónde se han metido? Ahí está. Pero no está el barril... Si está el barril... ... No, no. ¡Hala! Acabo de pisar al chiquillo, ¿verdad? Acabo de pisar al chiquillo A ver qué me dice Vamos a... Se acaba de sentarte y ya está dando poco al lado Venga, vamos a pirarnos ya Vamos a hablar con Dutch Aquí eres tú, normal Venga, Micah Nada, nada Solo diciendo gracias, hermano No puedo llamarte hermano, ¿no? Hey, ¿podemos hablar de esto después? Si eres un hombre tan ocupado... Buenas tardes, caballero ¿Coger el qué? No No un vago Trabajar, hijo de puta El Nuevo Sur ¿Cómo estás, viejo amigo? Bien Es divertido ¿Vosotros? ¿Vosotros? Muchas veces Veo que te estoy embriendo, Arthur ¿Me embriendo? Te perdimos a los hombres ahí Tenemos los objetivos, Arthur Estamos intentando reformar la sociedad En una manera de más, 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 mejor Ahora, claro Hay casualidades Me están llamando a por Discord No me interesa Ahora tengo que seguir Cuatro tiros te pega, hijo de puta Y cada vez que pase se lo dices Cuatro tiros te voy a pegar A ver si hay suerte No hay suerte ¿Tra otro que sea? No puedo mirarla esto va a ser largo te da un poquito, primo venga vamos a tener las volcanic preparadas para ver qué tal y aquí vamos a tener la escopeta por si las moscas que nunca vienen una bala me queda una puta bala me queda de eso manda cojones, ¿no? no, 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 no no, 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 no aquí cuando es un caballo mantienes y ya está automáticamente va solo eso es lo que me mola pero los corremotos es una putísima mierda bueno vamos a hacer problemas en el rojo ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está Lonely? No sé quién es Trelauny. Ah vale, ya sé quién es. ¿Nos matamos? Vale, cuatro tiros, ¿no? No le he disparado, no le he disparado, lo habéis visto. Lo habéis tenido que ver. Pero qué falsos de mierda. Que le he pegado al lado del vagón, compadre. En plan, para asustarlo, que no le he pegado un tiro al tío ni de coña. ¿La habéis visto? ¡Los coño! Ah, pero me tengo que liar a puñetazos aquí, ¿no? Espérate. No me hace falta nada más. No me hace falta nada más. ¿Vale, te relajarte? No me hace falta nada más. No me hace falta nada más. No me hace falta nada más. ¡Los coño! ¡Los coño! ¡Los coño! ¡Los coño! ¡Los coño! ¿Qué nombre es tu nombre, señor? Un mal imbécil. Que me ponga a la altura del tren, ¿sabes o qué? ¡El hijo de puta! ¡No se me caiga el sombrero, te reviento! ¡Ah, puñetazos! ¡Ah, puñetazos! ¡Oh! ¡La voy para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¿Me estás esperando a mi hijo de puta? ¡Cuñetazo! 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 ¡Qué cago me tus clipas! mi sombrero ya sé que confías en mí pero que abrazó calle aquí y no puedo coger una manzana vaya no quijo de puta me cago en la puta como me estás poniendo hijo de puta ya está no como abro esto coge a la amberson bueno pues lo pillo buenas tardes anderson me cago en sus putas tripas y lo tengo que agarrar yo en mi caballo y aquí ya te dejan caer justo y ahora han dejado caer en plan de propiedad privada esto de aquí esto de aquí creo que es lo de pues sí efectivamente no No, no es realmente. En tu lado, estos bosques de tabaco, esto es parte de Caliga Hall, el mayor estado de la familia de Grey. Parece que se vea. Sí, estamos en falta de falta de agua aquí, déjame decirte. Los Grey's vivieron en Caliga Hall por generaciones. Buenas personas. Mi familia ha estado trabajando por ellos por años. El Sheriff Grey es el que me lo sé mejor, pero ellos own la mitad de los negocios en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La carretera, señor. Claro, ¿esto es después de la guerra, esa secesión? Creo que es, o la guerra civil americana o algo así, ¿no? en estas partes. Tienen un estado del sur de aquí. ¡Muy malditos, realmente malditos! Están luchando con los Grey's por lo tanto que me lo puedo recordar. Parece que es bastante el lugar que tienes aquí. ¿Están luchando? No me dejáis de sacar armas, hijos de puta. Aquí estamos, bienvenidos a Rhodes A la derecha está la parlor de Rhodes Un salón muy rígido de la familia Gray También tenemos un general store, gunsmith, post office, train station, por supuesto ¿Qué más necesitas? Muy poco No, yo pensaba que era esto ¿Pero será puta vaga? Pienso despellejar vivo, cabrón ¡Hola, chicos! ¡Mr. Gray! ¡Nos tenemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a ti, Arthur, que le daría, el hombre tiene una pasión para la justicia! ¡Eso es maravilloso! ¿Y sobre mi amigo aquí? Tu amigo idiota es libre de ir. Pero no más problemas de ti, hermano. ¡Suscríbete a ti, esto fue todo solo un gran maldito. Pero, quiero agradecer a ti desde el fondo de mi corazón. ¡Suscríbete a lo que me aprecio! Yo creo que son los otros, ¿no? Lo de la milicia esa. ¡Muy bien! ¡Es una misión! ¡Es una misión! ¡No puedo agradecer a ti de suficiente! ¡Donde has estado! ¡Ahora! ¡Y donde estás! ¡Es una misión! ¡Ahora! 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 Pero esto es uno de la banda, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué vais tan rápido, hijos de puta, que no puedo correr? ¡Vámonos a pescar! ¡Vámonos a pescar! ¡Suscríbete a ti de lo que hablabas! ¡Suscríbete a ti de esta parte! ¡Vámonos a pescar! ¡Vamos a ver si podemos evitar más de la emoción! Esto es mierda, ¿no? Mira... Mira los 3 caballos del apocalipsis... ¿Hacia dónde? ¿esturiones ha dicho? ¿esturiones? ¿en América hay esturiones? no se me suena a esturión a un pez del norte la verdad no se me gustó si no hubiera si no hubiera que el mundo que no hubiera ¿es cuenta de esa vez que encontré a él en el hogar? oh, sí no hubiera visto él en semanas nos paramos en una ciudad en medio de no no me recordamos el nombre tú y Bill nos quedamos haciendo algo ¿entendemos? así nos sacamos algunas las hermanas y me voy a solucionar yo me abrí la puerta y ahí está Trelawney Siguiendo ahí, con la noticia en la mano Mr. Van Der Linde Yo dije, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Y él dijo, podría preguntarte la misma cosa Ahora, si no te preocupes darme un poco de privacidad Yo tomé una roja rota ¡Hajajajajajaja! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué ha dicho Trelawney sobre esos Bounty Hunters? ¿Qué piensas? Te dije, he tenido Bounty Hunters después de mi por años ¿Cuándo fue la última vez que no tenía un precio en mi cabeza? Parece un poco más grande ahora, Dutch Superagents Está en Speeder on Bice Morales para PlayStation 4 Si lo encuentro barato en algún momento ¡Vamos, coño! Pero tenéis cebo O sea, ¿tenemos cebo? para llegar a la agua más profunda ¿Qué me dice, macho? Menos de un metro Menos de un metro Un puto águila Me gustan las plumas, hijos de puta Que me vienen bien Que se vende por pasta, no me jodas Estoy lloviendo Se está moviendo Otra vez todo esto ¿Qué? 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 No Bueno, lo bueno es que ahora podemos coger la otra conversación, no? ¿Dónde está este lugar, Hosea? ¿Pimbuktu? No mucho más En todos modos, ustedes dos nunca me han dicho bien sobre ese negocio con Cornwall en Valentin ¿Qué pasó ahí? Aparte de disparar los días de la vida de Mr. Strauss Sí Sí Podríamos volver a por las putas ovejas ¿Qué? 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 Sí Sí Qué risa de mierda, no? Muy divertido Barta, viejo Y dios malla Está metido conmigo el hijo de puta Vale, no disparar a pájaros No disparar a pájaros Que luego pasa lo que pasa Que me moví un metro Ni eso, no se me ha llegado el metro ¿O no la llevamos? ¿Qué acabo de pasar? Me cago en la puta Que el susto me ha llevado Lo voy a revisar luego Eso es enorme Vamos, Arthur, vamos a la agua Tengo una buena sensación sobre la pesca Debería ser un gran esterjo Debería ser un gran esterjo Ok, aquí vamos Here we go Here we go Let me roll You boys are too old for real labor no more You're too dumb for anything else You're still too quick for me, old man Enjoy picking on children Now take us to the deeper water Voy a rollar a aquel tío Me apetece A ver qué pasa I think here's good All right Good luck gentlemen You won't catch much without a rock You won't catch much without a rock You won't catch much without a rock I think there's a corn We should use a lake lure That'll give us a much better chance of hooking something Big like a sturgeon Strong with good old worm Our worms are good for tidlers like bluegill and rock bass But you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one Lurs it is then You heard the expert, aren't you? Let's bait up Ah, sí Keep the lure moving slowly on the water So it looks like a little fish just asking to be eaten Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving You got a bite there, Arthur You hooked him It's a bite There, hooked him No, hombre, no Que iba a jugar Que llevo toda la puta tarde trabajando para descansar ahora Pues tienes un problema, señor Yo llevo 48 minutos Si te esperas un ratete Voy a ir media horita o así Perfecto Podemos jugar los dos, tranquilo Luego si quieres te caliento la boca al brawfala Que tal vez pescamos, hombre Que no odio... No hay cosa que más odie Que los videojuegos Que pescad Madre mía, este ha caído rápido, eh De la verdad Y el pescador le llama Que tal vez te disfrute la boca ¡Hola! Puedes pescarte O puedes ir a beber todo el día Puedes robar a alguien Y comprar algunos pescadores Debes ir a pescarte con este chico en el día Wesley, su nombre era Un verdadero malo, pero a pescarte A pescarte, le encanta pescarte Nos vemos todo el tiempo Pero, un día, fuimos a la riqueza cuando vemos una procesión de funeral que va a pasar por la pared y, fuera del blanco, Wesley se levanta, saca su hata y paga su cabeza. Luego, él se sienta, saca su rodilla y sigue. No dice una palabra. Así que estoy un poco sorprendido y digo, Wesley, eso fue agradable de ti. Y él responde, bueno, me sentí que tenía que. Después de todo, estuve con ella por 30 años. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta el Wesley ese! Chau, ya podemos irnos, ¿no? Por favor. Tío, por favor, que quiero parar de pescar, compadre. No me voy a ir hasta que no consiga un puto esturión. A ver si puedo conseguirlo. Por favor, el pequeñito ese no. El pequeñito ese no. El pequeñito, ¿verdad? El pequeñito. Mira eso, por muy grande, hijo de la gran puta. Que no paro de pescar esta mierda, compadre. Esto que es un salmón, ¿no? O sea, he pescado 30. Una trucha. Y estudio esto, ¿eh? O sea, en plan, yo estudio para saber qué peces son. Otro pequeñito. Me cago en la virgen santísima, macho. Yo quiero pescar un puto esturión. Ay, qué bien, ay, qué bien, ay, qué bien, ay, qué bien. Ah, compadre. Que yo quiero ir, sí. Vale, pues voy a cortar la caña en pescar. Nada, nada, nada. Ya, ya vendría por uno de esos hijos de puta, ya. Vale, creo que tenemos un salón decente aquí. Pearson estará feliz. ¿Podríamos volver? Podríamos mantener la caña. No estaría muy bien de vuelta al campo de aquí. Buena idea. Puede ser útil. ¿Qué con los huesos? Ellos encontrarán su camino de vuelta. Solo seguiremos al centro de la tierra. Eso fue divertido. Gracias, hijo. Podría haberme largado hace tiempo ya. Me cago en la puta. ¿Qué es una canción? Ok. Bueno, por favor. Bueno, a ver, supongo que para la época sí intuyo Como los marineros cantamos canciones ¿Me va a dar un infarto? ¿Me puede dar un infarto? ¿De acuerdo? voy a agarrar un poco que piense que hemos ido a trabajar no? hijos de puta vale, muchas gracias, el otro día estuvo Clara, nuestra amiga nuestra amiga Clara en directo la Clara de chat, no, otra Clara 3 días que lleva y tiene una media de 80 80 visualizaciones en plan de por favor ¿qué está pasando? o sea que, ya ves tú 80 visualizaciones para la cantidad de gente que hay en Twitter, no es mucho pero para alguien pequeño hola Cosima, hola Coray estaba hablando de Clara ahora mismo por tu bien no pongas hidratación porque tengo muchos puntos ¿qué coño quieres? ¿eh? pero bueno Cosima no sabe cómo funcionan los puntos nada, Clara ya es más grande que nosotros juntos tampoco yo algún día tendré que apañar en eso es que lo de los puntos aquí en el canal tampoco es que nunca haya estado muy bien ¿no Ángel? que quiero darte las cosas me dio un día de amenaza pero se me fue a mitad lo de las lo de los puntos del canal eso es como lo de las cartas aquellas que íbamos a hacer a muchísimas gracias buenas tardes caballero a ver pero no te vayas hijo de puta que te voy a donar pues me lo pillo y me he hecho me intertumbo por el culo hijo de puta no hay ni uno para ti eso desgraciado a ver lo de las cartas que Clara no nos hizo los dibujos bueno bueno ya verás más misiones de recordar pasta pues me voy a preparar la partida del domingo y bien ¿qué haces? porque queremos que sea una partida flipante que no me puedo ni puto duchar porque no te puedes duchar me he jodido la semana con la partida del viernes ¿qué pasa? ¿el viernes tenemos partida? ah no tendréis partida vosotros es verdad que estás al final estáis en cuarentena Ángel hostia estáis en cuarentena me acabo la puta ¿cómo vais a hacerlo tu hermano y tú? porque tu hermano y tú dormís en la misma habitación ¿no? bueno sí a ver sí dormís en la misma habitación vamos a jugar el juego de cuchillo con este a ver si le podemos apuñarse los dedos ¿qué llevas en la mano compañero? pero por una forma de ninguna manera probablemente tenga que decirlo si se juega uno se juega el otro dilo, dilo que si se puede cambiar que no pasa nada se cambiará para el domingo siguiente vamos a jugar hijo de puta vale en 20 segundos te lo voy a hacer más de 4 vueltas más de 5 más de 5 1, 2, 3 toma, toma, toma está flipando ¡ay, puta! bueno te jodes Mike que me llevo tus centavos ¿ah, que seguimos? vale x cuadrado x cuadrado todo el rato x cuadrado x cuadrado x cuadrado 5 vale estoy mirando el mando así en plan de concentración por favor a ver tengo que expulsar los botones pero bueno pues acaso es en mi vista me voy a... flipando ¿eh, hijo de puta? bien, por culo que te saca pasta bueno vámonos a... a hacer misiones más el caballo está atado cerca continuará atado si sirve para llevarlo en el campamento bueno ¿qué me llamó? espérate vamos a asegurarnos una cosa aquí no hay misiones aquí ahí hay una misión ahí hay otra misión aquí está la otra misión ahí hay otra misión para recordar pasta ¿y esto qué coño es? oficina de correos pues hijo de puta si esto es como al lado de esta ubercia ahí para conseguir pasta ahí vale pues vamos a hacer primero esta y luego a ver si podemos coger la diligencia ok ni de coña chaval corre arzul como un condenado bueno pero no lo de las alertas no lo de los puntos ángel al final ¿cómo lo miraremos? o sea a ver hidratación pongamos ni nada que sea ingesta ni de alimento ni de estupefaciente ni nada porque corre o sea corre porque corre no puede cebar que corre le pasa lo que a mí tendremos como pues yo que sé ay vamos a inventarnos algo habrá que inventar pero bueno ¿qué coño es esto? robo en casa sin y ahora pareces pedazo de hijo de la gran puta si he salido de ahí si tienes ideas dímelas también quiero subir precios pfft Jonos que inventa lo que quieras y mandame las sugerencias a la función de sugerencias mmm hay nude en directo es un buen punto 200 millones de puntos no es mala a ver no sé en qué estaba pensando no sé en qué estaba pensando no sé en qué estaba pensando es que el cartel es grande el cartel es grande buenas tardes eh billy min ostia billy midnight recibir codespondencia trozo de cuarzo ha llegado hoy que bien billete de tren puedo acabar en strawberry o bueno vamos a conseguir esto no sé no sé no 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 Tío, que no vaya a ser que no tenga armas. Vale, si es aquel Nuevo Córdoba. ¡Buenas tardes! Ya, ya se que estoy intentando beber, quiero hablar contigo. Pero bueno, por favor... Me cago en tus tripas o desgraciado, ven aquí, yo te voy a sacar las tripas. ¡Ven aquí, desgraciado! Ah, pues, si estás parado tú. ¡No es mi culpa! ¡Yo lo sé! No sabes nada, señor Midnight. Quiero hablar. No hagas algo malo. ¡Ven por mí! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay, qué hijoputa que se ha hachado! ¡Pero eso es trampísima! ¡Eso es trampa en un duelo! Es como si iba a disparar en un duelo y hago yo pop y me tiro al suelo. O sea, no me jodas, que sos trampísima. ¡Pero qué hijo de puta! ¡¿Qué te he disparado antes?! Vale, calmémonos. Por suerte la misión la repito rápido. Te pega un tiro en las tripas. Me apetecía. Vamos a tomar una foto en directo, ¿vale? No te muevas, no te rapeo. Hombre, no. Tiene que salir más grande. Ya está. Aún tus chupas, hijo de puta. Es que te reventaba. Bueno, pues tenemos una... Una Mouser, creo que es. Una más corta. Creo que sí que es una Mouser. No ha salido como yo esperaba. Vale. A ver. Ah, pues me ha dejado al lado. Eh... Aquí no sé si... No sé si ponerme una de estas o me pongo... El golpe de flaco. ¡Estado, buenísima! ¡Estado, una putísima mierda, no! ¡Estado, mierda! Hace más daño esto Hostia, no lo he mirado La Volcánico Antuag Entran los robs Y ya no puedo usar armas, ¿no? La Volcánico Antuagos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dios mío, ¿no? ¿Será este? Sí, es este Buenas tardes ¿Ah sí? No tenemos muchos hombres viajantes aquí Y de repente hay un montón de fadales De misteriosos, pero extrañosos Yánkees en el lugar ¿Qué estás haciendo aquí? Just buscando trabajo Bueno, buscando algo No preocupes, tu secreto es seguro conmigo ¿Qué secreto? Tengo un secreto de mi propio ¿Tú secretamente normal? ¿Vale? No, no, no La cosa es No preocupes si te matas La mayoría de nosotros Y los braithweights No quiero matar a nadie Lo amo, ¿no? Lo amo, ¿no? Lo amo, ¿no? Penelope Pero es imposible Lo amo Tendrá que ser complicado Ella es un braithwaite Yo soy Bo Grey Son de Tavish Grey Son de Tavish Grey Son de Lee Grey El sheriff Son de viejo El viejo El viejo El viejo Nos grays Están loyales a la ciudad Y los braithwaites Están loyales a los braithwaites Hace tanto tiempo Que nadie puede explicarte ¿Por qué? Tras la loyaltad Y la estupidez Yo supongo ser loyales A algún tipo de maldito Y ella Ella es increíble Ella es como una mujer Desde el futuro Ella es como Entre bandas Ah, ¿qué te interesa más? Pues le llevamos la carta Y le decimos Que no tenía pulsera Vamos, coño A los globales Llevamos en directo ya Una hora y diecisiete Bueno No sé que luego se escucha Mi familia detrás de la puerta Se ha tirado el jabato Era un jabato, ¿no? Algo así, intuyo Esto es lo que estaba mirando yo antes Podéis hacer más daño Esa que esa Me voy a poner estas Me pesan los ojos Me canso con facilidad últimamente Bueno, faltaban un red dead Y una misión de sigilo Y una misión de sigilo Y una misión de sigilo Ahora que está que no se ponga a gritar Buenas tardes Buenas tardes Sí, él es un poco extraño Pero también tan humano La resta de nuestras familias Están quedando en las décadas O, bueno, no sé Las personas cagas, tal vez Bo es diferente Pero si lo descubran Se maten a él Y me enviaron a vivir En algún lugar En algún lugar En algún lugar Como Ohio ¿Tienes nunca he ido a Ohio? Sí, no he ido a Ohio Bueno, no he ido a mí Bueno, no he ido a mí Pero mi abuel tiene una fábrica ahí Él era un tipo de chino En account de haber dejado Pero ahora Ellos toleran a él Porque él es un viejo Snob Las familias Son... Hay algo más ¿Tienes una familia, señor? No, no realmente Bueno, ellos toleran a él Porque de la dinero Pero yo Con mis ideas De encima de mi estación Ellos no semanen Eso suena bastante complicado No sé mucho lo que decir No, nada que decir Excepto espero que todos rogan No, no Bueno Quizás un poco Pero aquí Si veas a Bo de nuevo ¿Dale esto a él? ¡Oh, la puta! Pesaditos Estáis con los putos mensajitos, ¿eh? Ya está Me piró por aquí aún, ¿no? ¿Qué tiene aquí? Hay algo de valor Me temo que no A ver qué más cerca A ver Pues el pavo este Nada, nada Yo me piro Me cago en tus tripas Eso desgraciado Que iba a mirar las putas Me voy a matar No, a ese le pego un tiro yo ahora Vale Sí, hombre Me pone ganas de disparar primero Que se joda Coño se cree que es para disparar más ¿Cómo así? Aquí había algo enterrado Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo Sin que nos vean Sin que nos vean, ¿no? Tú aquí da igual Si te ven o no te ven Sí, burra Relaja Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia ¿Ves? De la guerra civil o algo así, ¿no? ¿Y hay gente? Vale, ya me acuerdo de quiénes son esos hijos de puta Efectivamente Unos hijos de puta Get trenched in, fellas Pero bueno ¿Hemos visto? ¡Ah, mierda! ¡Ah! That strip's too hot for us Allí viene el... ostia, entró la gara he perdido el... hijo de puta levantate o quizá no se levante a ver que tenéis no baja honor por matar a esta gente que bueno yo no me voy a quejar ah, estás aquí el he perdido, el he perdido tiene que quedarse, eso está claro pero algún otro habrá que modificar examinar estas torturas una polla en un momento haces eso a ver si hay algo por aquí escondido no tenéis nada por aquí escondido una cajita fuerte joder me sacamos 60 pabeles, ¿no? que matar a su hijo de puta si llevar más unidades de estos objetos ¿cómo que no? oh, la puta aquí hay otra caja fuerte por favor a ver no, el crucifijo no me lo llevo queda mala suerte crear, cocinar no me interesa vámonos aunque debería descansar acabo de matar un búho a un pájaro de una pata sí, ¿verdad? hostia, a este le pega las tripas nada personal, ¿eh? ¿dónde está el vermintide? el varmint el varmint nero sim hora de ir, papá Juan me la r a esto sí, a esta sí que me llevo uno de ellos, vaya casi me llevo uno de estos enemigos, ese es el bueno, ese es el bueno. fácil ahora ¡Suscríbete! Bueno, a ver. Mi intención era pararlo todo. En plan de evitar que le robaran. Pero no ha podido pasar. También he perdido el jabato. No pasa nada. Algo tendrá que tener estos por aquí. No tenéis nada. ¡Oy, oy, 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 oy! Por favor, no arranquéis. ¿Me acabo de atropellar? Tío. Dejadme tranquilo. Él ha desenfundado primero. No me gusta... No me gusta la Volcanic. O sea... Voy a probar esta. Dispara mucho. Ya, bueno. En el red de edad parece una putísima mierda. Esta es la buena aquí. Esta es la robo muerto. A ver. Que tenía que matarlo. No. O sea, no tenía que matarlo, pero... Pero se ha puesto tonto. De hecho, a todos. O sea, a todos les he hablado primero en plan de... Oye, quiero hablar contigo de esta persona. Y él se ha puesto tonto y no se tenía que matar. ¿Tú crees que es un buen momento para tocar el banjo? Porque pedazos, tío, me he pegado. Casi suena como en la historia de Finra. He intentado... ¡Uy, por favor! Otro colgado de estos. Hola, buenas. ¡Un dólar! ¡No te pases, eh! O sea, no me jodas. De por ahí, sí. Tengo unos asientos de la silla despertados. Pero a Finra lo intenta en plan de... Finra intenta ser bueno y... Es bueno. Finra es una buena persona. Finra es una buena persona. Bueno, vamos a ver. ¿Eres tú con el que tengo que hablar? A ver si lo tengo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿De qué estás aquí así? He visto algunas perversiones malas en mi tiempo. ¿Esta podría tomar el precio? Espere. Tienes que ayudarme. No, hombre. Pero es una ciudad minera. Rhodes Ya está Rhodes No No pienses Cago en la puta Puta mierda Eh Alturi Buenas tardes, caballero Vamos, coño Debería tener que pegar bajo los tiros, ¿no? Baja, baja Una ciudad minera Minerva ¿Qué coño haces te asigues, tío? ¿Por qué no? Pero es que tienes a uno secuestrado, hijo de puta ¿Qué hago? Le pego otro tiro a este también Crianza de oro ¿Cómo te libero yo esto? ¿Qué cadenas? Sí, sí, sí Hasta luego Bueno Cierra al salir, por favor Está muerto No lo necesita Pero si era un hijo de la gran puta Voy a poner las botas con tu puta tienda Sobre desgraciado Esto me lo llevo Eso también me lo llevo Tomas de la justicia por tu mano Ya veo, ya Vamos a ver Flechas No puedo coger flechas No pasa nada ¡No me da otra acción! ¡No me da otra acción! Sí ¿Cuál? ¡Dejarnos ahí! Pegar un tiro a la cadena Puede ser Pero no lo he pensado Eso sí que es verdad Y lo otro es que se joda Bueno ¡Aló, caballero! No me interesa A tu puto periódico de mierda ¿Dónde tengo que ir, macho? ¿Otra vez aquí? ¿No había una misión aquí de...? A fin de correos Habíamos venido por una misión Que estaba aquí detrás, ¿no? Ahí es Muchacho, ¿dónde está el puto correo? En ocasiones hay veces que la gente está mejor muerta, Ángel Eso es así de sencillo Vender Vamos a ver ¿Me vas a comprar? Esto ¿Quién vas a comprar? Esto también Esto también me lo vas a comprar Esto también me lo vas a comprar Y esto también me lo vas a comprar Y esto, corazón de lobo También me lo vas a comprar Me acaba de subir Como Pero si tenía billetes, ¿no? Ah, pensaba Iba a pegar un puñetazo Pero bueno Que no quiero pagar la puta recompensa Goodbye Goodbye Goodbye, my love Goodbye, my friend Acapellum No me la sé Vamos a ver, por favor Un segundito ¿Ahora qué haces tú aquí, hijo de puta? Pero... Que aparecen las misiones con un hugarachas por aquí Pata Cuidado, no me tocó. Bien, bien, bien. Y aquí está mi amigo querido Arthur Callahan. El chico es un luchador. El chico es un matrimonio. Se ha conocido, pero no se ha conocido a... ...mira... ...me lo siento. Sheriff Graham. ¿Cómo estás, señor? Tengo bien. No hay necesidad de me contener, señor. La vida puede ser difícil. Así es. Y ningún hombre da otra cosa. No, señor. Pero aún así, yo creo que estás difícil de hacer. Llegar tu empleación así. Pero aún así, aquí en Rhodes, hemos trabajado suficiente para hombres honestos. Ah, eso es algo fuerte. Pero aún así, no parece que estén haciendo nada. Exactamente. Disculpe un momento. Pero menuda mierda de serie. Es que están serviz, hijo de puta. ¿Qué? Yo te dije, que estábamos avanzando en este mundo. Deputados. Usted finalmente perdó su madre. Entre estos malos, hillbillies, y salvadores, buenos, honestos, como nosotros. Nosotros deberíamos ser moralizadores en un lugar como este. Oh, Sheriff Gray, tú regresas. Ahora, escucha, señor. Hay brillo en esos malos, y es un costo en este municipio, es un buen nombre. Y el estado, un montón de dinero. Vaya. Buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿Va mal el directo, no? ¿Va mal el directo? Va mal el directo. Va mal el directo. Va mal el directo. Va mal el directo. No te quiere. Ni cada uno ni puta calavera. Te lo juro. Es que qué asco de sitio. O sea, qué asco de compañías. Toda. Es que no hay una que dé internet decente. Si no tengo... Literalmente no tengo nada abierto. No. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys. And I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself. But that's by the by. So. These moonshiners. Not just any moonshiners. Braithwaite's. I told you about the Braithwaite's. I told you about the Braithwaite's. Pretty sure you did it. The old cotton family. I'm going to reiniciarlo. Well. Few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one another one pops up. You could call it a pitiful fall from Grace. If they had any friends to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Katherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold. These families were fighting over. Well. That's the rumor. And they know. The Braithwaite's and the Braithwaite's think the others stole the fortune from them. But it happened so long ago. I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. The Braithwaite's and the Braithwaite's but the other way. Yeah. I thought so too. It feels good to be back at it. Serving your country. I wouldn't go that far. Se está conectando. Ya lo vemos, a ver. Vale, en teoría ya estamos. No hay nadie aquí. Nada, pero no va al directo. Así. Seguí yendo como el putísimo culo, ¿no? Madre mía, con el 95% de fotogramas perdidos. Tío, que me subí al carro, mato. ¿No, compadre? ¿No? 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 ¿Qué? No, 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 no. Ya está. No continuaré con el stream, pero terminaremos la misión al menos. Ahí está, aquí al lado. Uno que puedo atravesar por aquí. Que tengo prisa, quiero caber ya. O sea, me toca un montón los cojones esto. Literalmente hace menos de una hora que había llamado Vodafone. Vale, hay un problema, no, no, caballito, echa para atrás. Ya, ya sé que tengo que ir con cuidado. Quizás la mejor de las opciones habría sido... La mejor de las opciones habría sido ir por el caminito. ¿Vosotros creéis? Yo no creo que sea eso, es cierto. Nada, echa para atrás, echa para atrás. Nada, que vamos bien. Y las dos. Puta madre. ¿Hace tiempo que Garfield no descansa? En plan de no dormimos ni nada. Vale, vamos a pillarnos esto. Vamos a pillarnos... Espera, estoy por pillarme. La escopeta. Vale, y esto. Limpiar, limpiar, limpiar en cuadrada. Vamos, coño. Vamos, coño. Ahí estamos. Madre mía, escuchame, no cuido nada. No cuido nada las armas. Por favor, cuídalas bien, Arthur. Las necesitamos todas. Todas. Vale. Me dice, este lugar estaba caer con vermin. Y nos encontramos en el rat de la nube de la excelencia, como dicen en París. Mi abuela, ella fue a París en el año 1978. No, 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 no. No, 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 no. Arthur, y Bill. Y yo, y Archibald. Y yo, los chicos quieren la dirección o la derecha. Vamos a tomar la dirección. Vamos a parar esos caras de abuelos, degenera, te júden. Y yo, chico, 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 chico. Y yo, chico. Fue una buena idea. Hush. Mássos. Ah, sí. Aquí nadie se enteró de nada. Le pegamos un tiro. ¡Anthony! Mi turno. Te va a tocar a ti, mierda. No hacen una puta. Ah, ¿los atamos ahora? Bueno, pues acaso se despierta el intuyo. Vamos a travesar el campamento. ¿Solo había cuatro? Valente y mierda, ¿no? Just drop him with the others. Creo que eso es todo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Deberíamos destruir todo esto. ¿Nos hijos pueden manejar explosivos? Sí, claro. No hay nadie pero él. Así que... Creo que eres muy divertido, ¿no? Así que... Dime sobre eso. Esa es la última vez que lo he mencionado. Sí, estoy seguro. Hijo de puta. Duro de puta... Te quería empujar a ti. mierda 2 3 5 5 7 9 11 11 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pesaje, va a explotar ¡Ah, te vas por culo ya! Vamos a tomarnos... ¡Ah, que quedáis más gente! Vamos a buscar a Dutch ¡Sí, sí, sí! Vamos a buscarlo, lo estoy buscando ¡Dutch! ¡Dutch! ¿Dónde estás? ¡Ay, que no te encuentro! ¡No! ¡Tírame ya! Y si te preguntan, pues di eso Estaba consiguiendo el dinero para tu mierda de banda ¿Has traído tú algo de dinero, Dutch? ¡Ah, no! Espera, te pasas el día fumando ¡Puta cerda! Tachos, que tengo que venderlo Moraría un Red Dead En el cual fueras un poli No sé, en plan un sheriff Yo qué sé O un GTA ¿Hay algún GTA en el que seas... En el que protagonista sea policía? Había un juego Liberty o algo así se llamaba No True Crime True Crime En el cual eras un policía Creo, no sé si eras Corrupto O que perseguías a los corruptos Pero podías detener a la gente Y te la podías llevar a comisaría Y todo eso Entretenido, la verdad Algo fuera de lo corriente Intuyo ¿Cómo es juego de... De ser policía, visto yo? Me pregunto si esto explota Blan, las botellas esas Pues acaso me aparto Por aquí no hay cadáveres Y los he sacado dos Eso es bueno, intuyo, vaya Por suerte no me dan mala reputación Por sacar cadáveres Pero bueno, ¿cómo que por suerte personal? Hijo de la puta ¿Cómo que por suerte no me dan la puta? Mejor volver a casa ¿Por qué no me dan una jugada o dos Y dejar a los chicos el resto Para mostrar que no hay No hay sentimientos difíciles En la cuenta de la guerra Nosotros somos todos americanos Por supuesto Mi abuelo, Webster Había dicho que algunos de nosotros No son tan americos como otros Si sabes lo que yo digo Solo no lo hice No lo hice Así no me puedo quedar aquí Y dejar la puta misión Puedo reventar a Bill Me apetece reventar a Bill Hay pequeños placeres Que tiene la vida Y uno de ellos Es reventar a tus propios compañeros En los videojuegos A mí personalmente Me gusta Hay gente que lo ve mal Pero yo Me importa el par de miedo A la opinión de la gente Muchas gracias Voy a repetir un mensaje De Whatsapp Me he quedado flipando A ver, no lo voy a decir Claro está Pero Y esto que cuando lo he leído Que coño me está preguntando ¿Me puedo bajar? Me jodió Que mejor Hey, you know what Why don't I race you back Okay, you're on That's the spirit Okay, on my word S- Hijo de la gran puta You never were much of a rider Tipo, que estoy ganando Je puta A ver, también es verdad Que le he metido un chuto al caballo Pero a él no le importa Venga va Vamos a ganar Hijo de la puta Este Ni te contesta Vergonzoso Pero mira el sprint Que está pegando El hijo de la gran puta Que no puede ser Está haciendo trampas Pedazo de dije renunciado Mira que viene Que viene Que viene Pero cuantos años Que diferencias Se llevarán estos dos A ver Todo el rato Le estoy llorando O sea Yo pensaba Que era la misma quinta Apropos Que se joder de dar un caballo De un caballo Contra el bordillo ese Te tiene encandilado Cuantado el hijo puta Que tiene comiendo De su mano Esta es nuestra tienda Esta es nuestra tienda Parta A fitarse Ay podemos dejarnos Más largo Nos lo dejamos Más largo Ay Si que podíamos Tomarnos una cosa Había por aquí Un Un crece barba De esos No Pues parece Pensé que no Bueno Vamos a dormir aquí Tarde, noche, mañana Hasta la mañana Vas a dormir 15 horas Te vas a quejar Y nosotros Déjame tranquilo Que voy a dormir O sea No me pideis nada Hijo de la gran puta Bueno pues Si nosotros Lo vamos a dejar Por aquí Así que Como digo Bueno Lo del directo A ver Más no puedo hacer Yo he llamado A bodazón Me he puesto En contacto con ellos Me van a tener Que enviar un técnico Al final Mañana me tienen Que llamar Entre mañana Y pasado Más no puedo hacer O sea A ver Es que hay veces Que tengo O sea Yo tengo un giro Un tratado Yo tengo un giro Un tratado Es de lo mejor Que se puede tener Hoy en día Al menos En un hogar Creo Lo que pasa Es que hay Tanto subida Tanta bajada Que es que no entiendo Porque es lo que está pasando O sea En plan Yo tendría que tener Creo que es Mil de bajada Y 100 de subida O viceversa Vale Pues tengo 400 Y a lo mejor 50 O 300 Y a lo mejor 30 Va bajando O sea Se nota un montón Que me dices Que es en plan Que tengo 999,9 Y tengo 99,99 Dices tú Hostia Pues cabrón No vas a tener justo Lo que estás pagando Pero Coño Que es como Que es Más de 50 Más de la mitad De lo que yo tengo Contratado Menos de la mitad De lo que yo tengo Contratado Perdón Entonces tengo Que ponerme Contratado con ellos Pero bueno Que no os caliente Más la cabeza Que como digo siempre Chao